La verdad que es un fuerte compromiso que lo vamos a llevar con mucha convicción como venimos trabajando de la Secretaría de Empleo y Trabajo donde el gobernador me puso en esta función y hoy confió también en seguir desde la legislatura y darle una impronta a esta lista del Frente Chaco merece más, más industrial, más productiva ya que encabeza el Ministro de Industria y después sigo yo como Secretaria de Empleo y Trabajo en donde la lista creo que representa a varios sectores y también es muy territorial ya que todos los candidatos tienen trabajos territoriales y también quería ver y felicitar la actitud que tuvieron muchos diputados que hoy siguen en la banca de priorizar el movimiento o el Frente Chaco merece más y no el individualismo eso también es importante la actitud de los que hoy son diputados y también que es una lista que se armó con consenso en donde creo que los dirigentes importantes de nuestra provincia digamos se han juntado en una mesa y bueno y dieron digamos que es lo más importante y que es lo que necesita el Chaco para seguir construyendo un Chaco más productivo, con más industria, con más valor agregado a nuestras materias primas y por supuesto generar más empleo